La propuesta es que puedan pronosticar quién puede ser el héroe de Huracán en el Clásico. No hubo héroe finalmente en el nuevo gasómetro, pero sí un jugador determinante y fue Franco Cristaldo. Primero para convertir de cabeza, después a los pocos minutos para salvar un cabezazo en la línea de Bragueri, que podría haber sido el 2-1 nuevamente para San Lorenzo. Un empate que deja al Clásico sin heridos. Huracán se sacó un peso encima, más allá del resultado, y no por ponderar un empate, sino por lo que es el rendimiento y por esta evolución mayor o menor, cada uno podrá definirla, que se viene viendo desde Atlético Tucumán. Entre los puntos más destacados para mí en el equipo, claramente Jacob. Meroja, que termina siendo a mi gusto el mejor, el abanderado de lo que era un Huracán que en un momento no tenía demasiadas ideas. Y él desde el fondo rompe líneas para iniciar el ataque que termina en el muy lindo gol de Cristaldo de Palomita. Obviamente Cristaldo por esos minutos de incidencia total en lo que tiene que ver con el resultado del partido. Y para mí otro jugador que cumplió con un buen encuentro fue Diego Mendoza. Pudo incluso aprovechar esos 5 minutos después del 1-1 para dar la vuelta definitivamente clásico. No pudo aprovechar. Briasco en una situación clara en la que termina abriéndose sobre la izquierda y eligiendo el pase al medio para Diego Mendoza en vez de rematar a él. Pudo cambiar la historia también como la de Briasco fue la del Mosquito Silva a los 13 minutos. Cuando queda mano a mano e intenta definir por arriba de Debeki. Parece que el resultado fue justo porque fue un clásico muy cerrado. Ninguno fue dominador claro. Se termina abriendo por un error individual de Lozano. Habrá que ver si en lo que viene Huracán puede consolidar esa progresión. Primero tiene un partido dificilísimo contra Lanús el viernes. Y luego tendrá que viajar a Paraná para enfrentar a Patronato. Y después sí completar los 18 minutos contra Atletico Tucumán sabiendo que tendrá en ese lapso de partido dos hombres más. Es decir, me parece que ahora lo que tiene por delante es definitivamente el punto de inflexión para definirse cómo será su transición hasta junio. El tema que iremos desandando más en la semana tiene que ver con la ya incorporación de Mario Volati como secretario técnico. Que primero estuvo en la ciudad deportiva viendo a la reserva que igualó 2-2 frente a San Lorenzo. También por supuesto acompañando a la delegación el sábado en el clásico de la primera división. Hay cambios ya en inferiores. Dos promesas de la campaña que había realizado al Frente Unidos por Huracán que se van a estar cumpliendo. Porque ya Gabriel Rinaldi desde este lunes asume la dirección técnica de la reserva. Estará acompañado por Gastón Casas que es el entrenador de la cuarta división. Y también vuelve al club Héctor el Polaco Balsa haciéndose cargo de la séptima división. Nazareno Brindisi se va a estar desvinculando del club. Si va a continuar Catalano que era el técnico de la séptima en otra función. También podemos confirmar que Héctor Bracamonte continuará como coordinador de inferiores. No se olviden de suscribirse. Comenten, dejen sus sensaciones después de lo que fue clásico. A ver qué opinan de cara a lo que viene. Cómo ven al equipo de Israel Damonte para los próximos partidos.